Esta película precisamente que Pablo Blanco sigue con nosotros hasta el año de julio y nos va a contar en todos los detalles. Así es, Chintia, el océano de oro, Guillermo en todo, buena venida a sus personajes favoritos, los monstruos. Ya lo hizo en The Shape of Water, la forma del agua, la obra de Nostra, y muchas otras que han mantenido premios Oscar, y recomiendo reconocimiento a los personajes a calor, Guillermo en todo, está en un lado de las premios de oro. Sí, es excelente la historia, además yo creo que nada más el título ya dice, con lo que no podemos pensar, al ver esta película que es mía completamente, por ahí va la historia, me imagino que... Por ahí va la historia, en este caso se trata de una saga literaria que ha sido, en otra oportunidad, censurada por su convencido, bueno, digamos, fuerte, violento, poesita, por Arlene Schwartz, quien escribió esta historia originalmente para asuntar a sus amigos en Villamaja, ¿no es cierto? Vamos a probar a las criaturas criminales y personales psicópatas, que son los que tienen el mayor resto en esta propuesta. Una película de género de oro, obviamente, no hasta para lo único, y la producto, y la cuenta, por lo que se trata, el carácter, 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 el carácter... No, 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 no.